Valencia acogerá el próximo mes de julio el Europeo Femenino de Balonmano Sub-19, un torneo que ha arrancado con el sorteo de grupos celebrado en el Complejo Deportivo y Cultural Pechina. El sorteo contó con la presencia del presidente de la Federación Europea de Balonmano, Jan Briolt, así como el presidente de la Federación Española, Francisco Blázquez. Y Valencia volverá a ser el centro del deporte internacional con su destacada capacidad organizativa y sus magníficas instalaciones. Creo que el sitio, la ciudad de Valencia es el lugar idóneo, no solamente por la relación que tenemos con el balonmano, sino por su opuesta continua, por mejorar, por crecer y sobre todo por apostar por el deporte, que es una básica fundamental dentro del estamento, que ojalá muchas ciudades creyesen y continuasen. Tenemos una muy buena red de instalaciones, una red de instalaciones que nos permite hacer el uso, de alguna forma, durante el año, dirigido al conjunto de los ciudadanos valencianos y también aprovechar el parón de la actividad, sobre todo en el momento escolar, para acoger este tipo de competiciones. Creo que son instalaciones que a ese nivel lo que demuestran es que es compatible, por un lado el uso ciudadano y es compatible con el uso al más alto nivel. La selección femenina española sub-19 ha quedado encuadrada junto a Bielorrusia, Noruega y Portugal para la fase de grupos de este campeonato. La seleccionadora nacional, Sagrario Santana, una vez conocido el resultado de la composición de los grupos, eligió participar como anfitriona en el grupo D, en principio el menos potente de los cuatro en un torneo con mucho nivel y en el que España contará con el apoyo del público valenciano y español. Al final estoy contenta con el sorteo, hemos tenido, entre comillas, suerte, siempre pensando que en un europeo los rivales son de nivel, pero yo creo que hemos podido elegir un grupo en el que sí que tenemos más opciones de poder meternos en la segunda fase, que sería para nosotros ese es el objetivo fundamental. Una ciudad como Valencia, en donde el balonmano femenino sobre todo tiene una tradición y tiene un nivel muy alto, yo creo que va a ser un poco una llamada y que la gente va a estar con nosotros. Un total de 16 combinados nacionales que se desplazarán a Valencia para competir en el pabellón del Cabañal y del Politécnico del 23 de julio al 2 de agosto y que vuelve a atraer a nuestra ciudad a miles de personas, entre selecciones, familiares y público para animar a sus países. Valencia es un excelente destino para aquellos que vienen a desarrollar una competición y sobre todo este tipo de competiciones en las que suelen venir acompañados por muchos familiares. Yo creo que va a ser importante esta cita que vamos a tener del balonmano femenino. En un acto retransmitido a toda Europa por streaming y presidido por el trofeo que se llevará al campeón, Valencia empieza ya a respirar el ambiente del balonmano, un deporte con una larga historia y tradición en nuestra tierra y ciudad.